Y mi team está bien, ¿qué hace güey? Les apuesto a que está en un puto café internet güey, está en un ciber Lo que quieran les apuesto a que está en un ciber con 40 chamacos más Creo que toda mi partida son unos morros en Afganistán en un ciber güey Bueno, lo que les quiero enseñar y quiero que me ayuden a grabar el día de hoy Claro, si ustedes quieren, es un videíto, replicar un videíto de mi amigo Sabo De mi brodercito Sabo, de mi hermanito Sabo, de mi carnalito Sabo Vamos a jugar Bedwars, pero en el navegador tíos Blocks de .io Blocks de .io Coñazo gente, coñazo gente Bedwars duos, gente Bedwars 4 contra 4 duos, ¿a qué nos metemos chavales? Bedwars 4 contra 4 duos Coño, coño, ¿qué es esa mamada? Chaval, si no sabes de Bedwars, no pines papito, no pines, vamos a jugar de duos Ahorita van a ver güey, miren, shiftear, espacio, ok, piensen cuánto, 52 segundos Yo tengo username, ¿tengo username o no? Creo que no, eh, ni siquiera sé si me ven o no A ver, ve, no tengo nombre güey Ah, mira, me puedo cambiar el skin ¿Cómo me pongo güey? Lo más semejante a mí Coño, chavales, coño Oigan, para shiftear es con control O sea, lo tengo volteado Bueno, no hay pedo, me va a 144 FPS Que eso es lo que importa Empieza en 6 segundos, gente, empieza en 6 segundos Te llamas donverga8987 ¿Es neta? Bueno, mira, Javelin Oigan, y si puedo hacer jitterclick, eh Ah, y la tienda está aquí güey La tienda está aquí rápida No tengo que hacer otra cosa más que presionar la B Bro, el texture pack, ahorita lo dejamos en la descripción, papá Combate, una mejor espada Y... armadura 24 necesito 24 de hierro Tengo 4 nada más Se me va a dificultar un poco Pero bueno, a ver, vámonos Vámonos, papá Uy, güey, y luego salto bien raro Ay, cabrón Oigan, a ver, déjenlo probo aquí Ah, ok, sí, sí funciona, eh ¡Coño! No, no puedo hacerla, amigos No puedo hacerla Güey, pero creo que hay gente que sí se metió De... de los que andan en el directo Coño, publicidad, gente Publicidad, ni pedo Ay, ya no me puedo mover No me puedo mover Ay, ya, ya, ya What the... What the... What the... Mejor espada Aquí ¿Qué más? Ah, bloques Escaleras Ya con esto Ah, mira Y sí funciona tal cual como esto, eh Nice Está perro, güey Me gusta, me gusta Ay, like it, broda Tengo como un puto chunga, hermano No alcanzo a ver otras cosas que no sean... Que están aquí Este compañero no sabe jugar Güey, no me imagino la... La frustración de los morritos Que no tienen el Minecraft Y se ponen a jugar esto ¿Por? Pero bueno, gente Cada quien... Cada quien juega como pueda Cada quien juega como quiera Y... Déjenme ver qué me podía comprar con el diamante Con el diamante me puedo... Ah, creo que tengo que estar en mi isla ¿Qué equipo soy yo? Primer PvP, chavales ¡A la mierda! Va corriendo como pinche... Topazo What the... What the... Ocho diamantes Corro Yo soy del azul Es verdad Pues tengo aquí la lana Es verdad Me van a quitar la cama, eh Ese verde puede que me quite la cama ¡Ya le están llegando, güey! ¡Ah, no es el mismo verde! Ah, ya le quitaron la cama al amarillo A ver, ¿le haré puente? Puro Brizzly, papá Dano MC me enseñó a ser Brizzly Betillo MC me ayudó a ser Brizzly, papá Uy, se cayó Nice Ese güey se ve que sí juega bien, eh Yo no me puedo comprar algo A no ser que esté en mi isla Mejor me voy a mi isla Tengo ya nueve diamantes Rápido, rápido ¡A la mierda! Ya nos estaban llegando, eh ¡Ah, ya nos quitaron la cama! No me di cuenta de que ya me la habían quitado Ah, mira, sí Tengo que estar en mi isla Para poder comprar cosas Combate Pues me compro esto Y me hace falta nada más uno Para mejores cosas Tijeras no tengo Me voy a comprar un hacha Y esto, güey Ahí está, papá Ya, o sea, sí tengo cosas No sé si me puedo... ¿Cómo me arreglo el inventario? ¿What the...? ¿La E? Saqué screenshot Screenshot uno por uno Y lo copié Toma, mi amor Gracias, Dylan Ahorita la checo, papi Nada más deja terminando la partidita What the fuck, gente Ahí nos llega un cabrón Ahí nos llega un cabrón, gente No sé si nos pueda Tirar así Traijarderamente Ah, mira Se quedó allá arriba, eh Allá abajo, perdón Voy por el blanco El blanco está acá Así que puedo ir por él De hecho, el blanco No tiene nada que hacer Ahí donde está Y hay uno allá ¡Ay, cabrón! No mames No mames No, güey No Ya Eso fue mi partida, güey Claramente play again Claramente play again Si o no, mi gente Hasta en esa madre Vales verga Gente Siguiente partida, chavales Empieza en 12 segundos ¡Qué, bro! Y me va a 144 FPS, eh Poco se dice, papá Poco se dice Ah, el mapa Todos los mapas son mierdosos Pero tenemos Tenemos todas las mismas oportunidades Ah, aquí es el generador Bueno, tengo un team AFK No sé qué falla Sé lo que vaya a suceder En esta partida de mierda, hermano Pero agarro otros bloques Y me espero para una mejor espada Pero veanlo Cómo va en chinga Cuando corren la animación Se ve muy cagada Me gustaría un F5 Pero creo que no existe el F5 aquí Espada Y bloques Ahí está, papá Y ahora sí, juímonos Juímonos Y voy a ir rápido A la mierda ¿Qué pedo? ¡Coñazo! 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 ¡Uy! Quito cama Y lo mato Mi vida, tengo 68 No me había dado cuenta De lo de los corazones ¿Cómo funciona? ¡Coño! 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 ¡Hola, brother! ¡Hola, brother! ¡Hola, brother! Bueno, yo voy a agarrar cosas de aquí Y... F5 con la P A la mierda Ahí viene Papi No le vas a ganar A un fucking Goat De Skywars ¿Sí o no, mi gente? No le puede ganar A un Goat De Skywars Mi gente No le puede ganar A un Goat De Skywars Chavales Oigan, y a ver ¿Qué tan cerca tengo que estar de una isla? Para abrir la tienda Ah, tengo que estar justo aquí Más bloques Full bloques Full bloques Tengo 124 bloques Puedes subir los chunks con S Ah, es verdad, güey 10 chunks No sé qué sea esto, brother Ah, miren Ya mejoraron mis gráficos, amigos ¿Cómo me cambio el texture pack, chavales? ¿Se podrá? ¿Qué es esto? Moonstone ¡Ah, la mierda! ¡Ah! Tengo cama todavía, hermano Publicidad Publicidad, señores Y... ¿Qué otra cosa era? ¿Qué me dijo Goten? ¿Qué curset se ve eso? En graphics ¿A poco sí se puede? Pack URL Coñazo, gente Coñazo Es que uno va muy rápido Y... Ah, bueno, bueno Controles Para... Correr No puedo cambiarlos Es que yo corro con... Con control No con shift Por eso no controlo lo del shifteo Y lo del correr Uy, ya no me alcanza Me compré chingos de... De bloques No, miren Vamos a hacerle un puente Como me enseñó Dano MC, güey Un puente como me enseñó... Como me enseñó el Betis One Eye, papá Coñazo Y... Juímonos No mames ¡A la mierda! Me hizo mierda, güey Y ya no tengo más bloques, güey Ya no tengo más bloques Ocho Ahí está, güey Y en putiza El rosa se ve que es vicio, eh No voy a hacerle jitter click Coñazo ¡Ay, no! Me quedé sin bloques Y mi team Ah, bueno Puedo quitar bloques aquí, ¿verdad? Y me los da Simón Bueno, pues eso va a ser lo que voy a tener que hacer, amigos Va a ser... No lo vi, güey No lo vi, güey Y más publicidad, güey Por cada muerte publicidad Este es... Es magnífico este juego, güey Es magnífico Y este jugador es todavía más magnífico, cabrón ¿La tapa para qué sirve? Como el inventario Ah, es verdad, es verdad, es verdad Ya, ya me di cuenta, güey Ya, güey No te salió la idea robada del video, tío Ahorita, cabrón Ahorita vamos a ganar la partida Y van a ver cómo me va a salir la idea Bueno, pongo B Esto Combate Espada Solo tengo 16 bloques Ese es el pedo Y mi team está bien, güey ¿Qué hace, güey? Les apuesto a que esté en un puto café internet, güey Está en un ciber Lo que quieran Les apuesto a que esté en un ciber Con 40 chamacos más Creo que toda mi partida Son unos morros en Afganistán En un ciber, güey Coñazo, coñazo, coñazo Bueno, estoy contra todo un ciber, gente Ganaré, perderé No lo sé, pero Espero no Espero no perder, tíos ¿Cuánta vida me quito? No me había dado cuenta de eso, eh Ah, no me quito No hay daño por caída No, no hay daño por caída Papi Ah, no, me puso como ¿Cuánto? Partida 4 dice Salte del pinche juego, güey Mejor haz la tier list, cara mendigante Ahorita hacemos la tier list, papá Tengo nueve diamantes Diez Ya me voy a mi isla, güey Con esto mejoro bien, cabrón Rápido 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 Es que tengo que cliquear, güey Si dejo presionado el click Gatito de amer, guión bajo Dice mejor salte de ese juego Y revisa los mapas que el builder Me está apuntando con una pistola Voy, 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 voy Ahorita los checo, ahorita los checo Chat, ¿quieren que veamos? ¿Quieren que les spoilee el evento Que vamos a estar realizando? Oño Placa, placa Gatito de amer, guión bajo Dice primero muestra el spoiler del tweet Ese es el mejor Spoiler del tweet Esto supongo que es para gelear, ¿no? La, la comidita esta A ver, ya En chinga loca, güey En chinga loca ¿Ya vieron cómo voy? Llevo protección, no sé qué Llevo chingos de cosas Tap Mi tío se cayó todo a puñetas, cabrón Hola, tío No mames, este güey también va muy chetado ¡Me la pelas! ¡Hala! ¡Coñazo! Y mi vida ¿Qué mierda? ¿Gané? ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Sí! Gente, sí ¿Sí no? ¿O no? ¿Gané o no? ¿Sí no? ¿Qué pedo? Solo por matar al Rosita y era el último No sé, creo que sí gané ¿Qué pedo? Solo por matar al Rosita y era el último Lo ¿Qué pedo? No 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 N No No Gracias.